Dímelo mi gente que está pasando, gracias por darle play a este videito y oficialmente llegó Black Ops Cold War y yo ya arranqué mi Road to Dark Matter Vendría siendo mi quinto título de Call of Duty en el que me envuelvo en este challenge de desbloquear todos los camos de todas las armas Y terminar desbloqueando ese último camo secreto que siempre hay No sé, me encanta esa cuestión de usar todas las armas, tener los distintos challenges Esto sabe retarse, pelear, porque uno va a pelear en unos que son bien difíciles, pero eso es parte de Y ya oficialmente tenemos la primera arma en oro aquí en Cold War Es el primer rifle que te dan la XM4 y aquí está en oro, vamos a Appearance, aquí están todas las categorías desbloqueadas Como pueden ver, obviamente, y ahí la pueden ver en el Mastery seleccionado del camuflaje de oro No es tan guau aquí en el display, ok, no es tan guau que digamos, mírenlo aquí Pero in-game se ve mucho mejor, at least El punto es que nada, esa es la primera arma que desbloqueamos en oro Pero lo que van a ver a continuación tiene que ver con, déjame ver, con esta foto Exactamente, esa es la pregunta Todo el mundo está abusando de la MP5 durante la trayectoria de Call of Duty Ha sido un arma, un SMG bien reliable, super famoso Pero todo el mundo está usándola y es que es una de las mejores tres armas definitivamente Ahora mismo en el estado del juego de Cold War Y pues todo el mundo está usando de ella, todo el mundo está sweating bien brutal Y tan pronto acabé de desbloquear el camo de oro de la XM4 Dije, ¿sabes qué? Voy a jugar un jueguito más antes de apagar el stream Que by the way, si te quieres unir a este camino para desbloquear el Dark Matter Lo estoy transmitiendo en vivo en mi canal de Facebook Gaming, Migja Radio Así que busca facebook.com slash migja radio Dale like a la página, dale follow, dale notify para que te avise cada vez que vayamos live Y te disfrutes mis aventuras en stream Anyway, dije voy a jugar un juego más con la MP5 Es la próxima que quiero desbloquear en oro Y lo que van a ver literalmente es el primer juego dentro de mucho tiempo Que no usaba otra arma porque estaba desbloqueando la XM4 en oro Lo único que tenía desbloqueado era un solo attachment Nivel super bajo Y miren lo que pasó Este juego, este resultado que van a ver Contestó mi pregunta y contestó la pregunta de esta foto Así que espero que lo disfruten Dale like, suscríbete para más y nos vemos en el próximo No es que no me tengo nada desbloqueado A tu derecha, Migja, hay uno bajando con las piedras Ok, ya ¿Lo mataste? Ahí viene por el río otra vez. Viene otro, venía otro. Diablo. Luego que llevaba hace rato jugando porque me faltaba un kill de alguien que estuviese el cover. Y yo pasándola horrible. Que no me daban el kill, no me daban el kill. Anda pa la mierda. Y diablo, ¿y esto qué es? Con razón que todo el mundo mata. Sí, adiós. No. Y ya lo había sacado. No. Diablo que embuste. Este. Y voy de... Ah, ya lo mataron. Van a dejar más el push. Sí, esta pistolita. ¡¡Mira! ¡Mira! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, claro que sí. Está duro la M5. Y sin attachment, corillo. Míralo ahí, 46. No diré nada. Ahora se activa la Skill Base Matchmaking Como dice John Y es el momento en que yo me voy Me despido Buenas noches